Money, 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 Don't call me boy, boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money, se levanta de la cama y ve su billetera, honey, lo que esté de moda se lo compras, that's no problem, vive en Nueva York o en Miami para ser money, cuando está de viaje solo viaja en sus aviones, muestra como puede ir, te muestra sus millones, vive alucinando como chica like a model, porque siempre está con gente like a coca con los baños. A mí me gusta el money, y a ti te gusta el money, todo lo que quieres es money. Money, 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 is the all you ever think about. Money, 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 is the all you ever think about. Money, Money.